Le prometimos música nueva Y está aquí, ¿verdad? El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina Pero lo va a poner a gozar Este sí lo va a poner a gozar Porque tenemos un número muy especial para ustedes Y dice así Este sí lo va a poner a gozar Yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita Cuando yo deje que todo el mundo cante Que canta todo el mundo, ¿ok? Y dice Chavos Y dice Le prometimos música nueva Y está aquí, ¿verdad? El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina Pero lo va a poner a gozar Este sí lo va a poner a gozar Ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita Cuando yo deje que todo el mundo cante Que canta todo el mundo, ¿ok? Me cuida lo que pega Y dice así Te cuida lo que pega Te cuida lo que pega Te cuida lo que pega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La, 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 la La, la, la La la, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!